En algunos lugares se hacen para verse bonitos. Está esta palabra que tampoco está en la Academia de la Línea. Échalo, échalo. Instagrameable. Sí, sí, sí. Totalmente. Es un término... Totalmente. Entre más grande y más ridículo, y es lo que digo yo, por ejemplo, cuando hablamos... ¿Sabes qué? Sí. Ya me acabo de... Acabo de recuerdo una categoría que yo con frecuencia satanizo porque cada vez se me hace más y más ridícula. Pero hay una parte donde como que creo que abordamos tanto el... Está tan mal que a veces se siente que está bien. Y son los Bloody Marys. Cuando hablamos de los Bloody Marys, pero a niveles catastróficamente instagrameables, donde sí tienen un vaso y lo último que ves es el vaso porque ves 500 toppings encima y como un metro de altura con cosas que le van agregando y que no sabes ni cómo se mantiene el vaso parado. Lo han visto todos. Sí, sí, claro. Ahí es donde digo yo, ah, too much, ¿no? Pero por la parte de esa cuestión instagrameable, yo entiendo por qué esas son las cosas. Definitivamente. Todos queremos tener algo muy hermoso, pero siempre y cuando otra vez, ¿no? Aquí es donde entra tipo ya mi parte muy señorial. Si encontramos el por qué, tiene una razón de ser ese ingrediente que se mantenga, que se tenga, que se entienda, que se integre. Pero si es agregarle porque simplemente tenga más color, más textura, más altura, más todo, pues ¿para qué, güey? O sea, yo puedo entender en el tema de mercadotecnia, el morbo viene de, esta es mi propia conclusión y alguna vez lo llegué a aplicar. Productos comunes en presentaciones descomunales. Sí. Son muy morbosas. Por ejemplo, había este lugar allá donde soy y, bueno, no creo que sea el único lugar que lo ha hecho, creo que muchos lo han hecho, que me parece una cosa horrible, pero a la gente le gusta, que te pongan estas bandejas con un 6 de cerveza sellado y te ponen papas fritas a los lados y cacahuates y camarones y pepino y salsa encima y limones y te entregan esta... Ah, me saca roncha. Monstruosidad. Sí. Te voy a decir que me pasó eso, me pasó hace poco y lo confieso. Aguanté prácticamente 30 segundos de una serie en cierta plataforma de streaming muy conocida. Que estaba hablando acerca de eso, ¿no? Presentando estas monstruosidades y el tema era las micheladas. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de una serie que tiene que ver con... Sí, sí, esa. La gula. Esa, mira. Bueno, o sea, Dios mío, hay una parte de mí que admira y aprecia por el morbo. Este tipo de cuestiones tan explosivas, tan grandes, tan obscenas y tan inhumanas y tan increíbles. Entonces, porque créame, yo valoro el trabajo de todos. A mí se me hace increíble que haya mentes creativas que dicen, échale, 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 ¿no? Pero llega un punto donde también digo yo, espérame. O sea, créame que si hay conciencia, si hay, o sea, si hay esa parte también de mí reservada de decir, no te quiero matar. Entonces, yo quiero que también tengas algo que tenga sentido. No quiero lamentar tampoco de que una bebida que tenga 15 elementos ridículamente tóxicos potencialmente, que tenga 9000 calorías y que tenga 300 gramos de azúcar, porque pues te me vas a morir, güey. No quiero eso. Quiero que lo disfrutes. Gracias.